Con la pierna fracturada terminó un miembro del escuadrón de los bomberos a rescatar a Marca Dian Bartra la Torre y su primo Francisco Baltasar Bartra. Estos dos jóvenes que casi pierden la vida quedaron atrapados a la altura del malecón Los Pasos en la playa Los Pabos de Barranco. Ambos al parecer se encontraban en estado de ebriedad por lo que en un principio habría intentado huir de los serenazgos del distrito. La distancia desde lo alto en donde quedaron atrapados era de 200 metros, motivos que hicieron mucho más arriesgado este rescate. En el lugar se podía apreciar las botellas de licor que estos muchachos estuvieron ingiriendo momentos antes. Los dos muchachos que no midieron las consecuencias de sus actos y en todo momento mantenían una actitud alterada fueron llevados a la comisaría de Barranco.